Informar que todos los fines de semana, sábado y domingo, vamos a estar realizando, que ha comenzado el domingo pasado, una campaña de concientización sobre la comunicación en el ámbito familiar. Hemos repartido distintos folletitos en donde, bueno, apelamos a la comunicación familiar y por qué es importante la comunicación y la escucha de los padres hacia los hijos. Es una actividad realizada por el Consejo Comunitario de Políticas Integrales para la Prevención del Consumo de Drogas, que se formó el día 25 de junio aquí en nuestra ciudad. Bueno, es una campaña, obviamente, para educar, concientizar y hablar sobre este tema, que por allí todavía sigue siendo tabú, como es el consumo de sustancias, la adicción, las drogas legales e ilegales, todo lo que sucede y que por allí no estamos al 100% para poder entablar una comunicación responsable, que es lo que siempre fomentamos con nuestros hijos y, bueno, obviamente con todo el ámbito de toda la comunidad. Primero, si es un tema que tiene que ver con asistencia, ya sea porque, bueno, hay un familiar o una persona que nosotros conocemos, amigo, que esté atravesando este trastorno de consumo, que es usuario de cualquier tipo de sustancias, no importa alcohol, cigarrillo, cuando decimos drogas, decimos todo lo que ingerimos en nuestro cuerpo. Y, bueno, de lunes a viernes, el horario es desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, ¿sí? Bueno, aquí se le va a dar toda la información necesaria y pertinente para abordar cada situación y cada problemática. Y, bueno, y el consejo nos estamos, bueno, hoy las reuniones son virtuales, pero es, bueno, es un grupo de personas, es una suma de muchas voluntades que se vieron, digamos, convocados por este tema que está sucediendo y que sucede en todo el ámbito comunitario, ya sea laboral, educativo y, obviamente, en nuestra sociedad. No podemos erradicar esta problemática, pero sí podemos educar, podemos concientizar y podemos ayudar en la parte asistencial a toda la persona que lo requiera.